Hay peces que se comen cosas asquerosas, como este pez globo del Congo que definitivamente no tengo idea de qué es lo que se está comiendo. Pero también hay peces que se comen a sus compañeros, como este otro de acá. Imagínate llegar a casa y encontrarse que tu pez gato se ha comido a tu arowana. ¿Tú harías esto? Esta persona al percatarse que su pez gato se ha comido una arowana muy grande y que no puede tragársela por completo, va a tratar de sacársela de la boca. Esto con la finalidad de que no se vaya a ahogar. Debe tener mucho cuidado para no lastimar al pez gato. Vean cómo quedó esta arowana, completamente deforme. Al parecer el ácido gástrico ya estaba haciendo efecto.